La Facultad de Economía y Negocios La presentación, como decía el decano, va a ser sobre las perspectivas económicas mundiales y de Chile Básicamente lo que voy a hacer es contarles cómo veo en este momento la economía mundial y la economía de Chile Quiero adelantarme con lo siguiente, quiero adelantarme diciéndoles que en general las perspectivas económicas mundiales y de Chile se ven relativamente bien Hace muchos años que no teníamos una economía mundial que se viera tan promisoria Hace muchos años que no teníamos una economía mundial que estuviera creciendo a tasas cercanas al 4% Pero más importante, incluso que el promedio, es que hace muchos años que no veíamos que esta mejor en la economía mundial Este mayor dinamismo era sincronizado ¿Qué significa eso? Que básicamente todas las regiones del mundo están creciendo Después de la gran crisis financiera global del 2008-2009 hubo momentos en que la economía mundial le fuera razonablemente bien Pero siempre había alguna preocupación por alguna zona del mundo A principios de esta década el tema europeo, acuérdense, Grecia, España, Portugal Después algunos problemas en América Latina Después algunos problemas en otros países desarrollados, etc. Siempre alguna dificultad Hoy en general lo que se está viendo es un crecimiento sincronizado y eso en general produce un relativo optimismo No obstante, hay que tener muy claro y muy presente Y voy a dedicar buena parte de mi presentación a eso Hay riesgos y no son menores Hay riesgos que de hecho los estamos viendo todos los días Y no son menores No son menores y eventualmente podrían de alguna forma Desarticular este crecimiento sincronizado en la economía mundial De alguna forma es interesante Pero la semana pasada se produjeron las famosas reuniones en Washington del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial Y si bien todo el mundo hablaba de una buena situación económica También se hablaba mucho de los riesgos que hay en el escenario internacional Entonces, déjenme partir con este índice y resumen de la presentación ¿Qué es lo que vamos a ver? Que hay mejores perspectivas de crecimiento Hay riesgos financieros Ya voy a hablar de ello No obstante, estimo que esos son riesgos relativamente acotados Están presentes, tenemos que tener cuidado con ellos De hecho, en los últimos días, en los últimos dos días Ha habido algunos que han estado particularmente presentes Que ya se los voy a mencionar Pero creo que por ahora son relativamente acotados Hay riesgos políticos Y los riesgos políticos creo que son hoy día más complejos Más difíciles de manejar Si no pensemos en la posibilidad de una guerra comercial Entre China y Estados Unidos Que tendría efectos nocivos para la economía mundial Y en particular para los países emergentes Chile incluido También voy a hablar de eso En el escenario interno Estamos viendo una recuperación de la economía No cabe ninguna duda al respecto La economía está creciendo a tasas mayores de las que creció en los últimos cuatro años No hay ninguna duda al respecto Hemos tenido crecimiento en torno al 4% en el primer trimestre Que es bastante más que el 1,7% del promedio de los últimos cuatro años Sin embargo La gran pregunta y el gran desafío Es cómo hacer esta recuperación Que es una recuperación cíclica En el sentido que está muy liderada por un mejoramiento en el escenario externo Ha subido el precio del cobre Lo mismo que les decía antes El mundo está creciendo más Cómo hacer que esta recuperación cíclica Que viene de alguna forma impulsada desde afuera Se haga más permanente Que en el fondo La economía no crezca solamente por este impulso externo Por uno o dos años Y que después se frene nuevamente Sino que mantenga ese crecimiento más elevado Durante muchos años Yo diría que ese es el gran desafío de la economía chilena hoy día Y quiero hablar al final un par de minutos Sobre la restricción fiscal Efectivamente La deuda pública en Chile ha ido creciendo Fue muy importante Los déficits fiscales han sido significativos No teníamos déficits fiscales de esta magnitud Prolongados por un periodo largo de tiempo Y por lo tanto Lo que hemos vivido en el último tiempo Nos pone restricciones como país Y en particular al gobierno En términos de cuánto puede gastar Así que esa es básicamente la agenda de mi presentación Durante esta mañana Ahí están las tasas de crecimiento del mundo De los últimos años Y las proyectadas Y por eso aparecen con asterisco Para el 2018 y 2019 Y como ustedes ven ahí Se espera que el mundo crezca 3,9% Digamos en torno a 4% estos dos años Eso es una muy buena tasa de crecimiento Para el mundo El promedio Entre el 80 y el 2017 Fue 3,5% En los últimos años En general había estado algo por abajo En el 2016, el año pasado Ya la economía mundial Empezó a mostrar señales De recuperación importante Y para este año se espera Que todavía sea más significativo Y en el 2019 Se mantenga ese crecimiento Y como les decía Interesante Que las economías avanzadas 2,5% Estados Unidos 2,9% La Eurozona 2,4% Japón 1,2% La economía emergente es 4,9% Y China Que es muy relevante Un 6,6% Se mantendría un crecimiento relativamente importante en China Recordemos que China para nosotros Para Chile Hoy día es lejos la economía más importante China es la segunda economía más grande del mundo Después de Estados Unidos Se supone que aquí a unos 15 años de plazo Va a ser la mayor economía del mundo Con esas tasas de crecimiento Evidentemente va a seguir En este proceso de alcanzar a Estados Unidos De hecho, bueno Ya pasó en los años anteriores A Alemania, a Japón Y al resto de los países europeos obviamente Y hoy día es la segunda economía Y lo que es bien notable Porque el año 80 Cuando parte todo este crecimiento chino Era una economía muy pequeña Para Chile es la más importante Nuestro principal socio comercial Cerca de un 30% de nuestras exportaciones van a China Y no es solamente cobre En un principio era básicamente cobre Pero hoy día Son muchos productos Productos agrícolas Pregúntanle si no a la gente que produce cereza Básicamente van a China Pero vino y muchas otras cosas van a China Entonces es muy importante Y hasta ahora al menos se ha mantenido razonablemente bien América Latina Desgraciadamente En la que menos crece dentro de este grupo de países Pero Está creciendo más Que lo que había estado creciendo en los últimos años Los últimos años en América Latina Fueron malos Fueron malos básicamente porque Brasil En general estuvo muy bajo Y de hecho hubo Caída del producto en Brasil Y Brasil es por lejos la economía más grande de la región Brasil representa algo así como un 40% De la economía de América Latina Pero al menos también vemos una recuperación en eso Y cosa interesante Lo que está en paréntesis en estos números de acá Son los crecimientos previos Y vemos que en muchas partes del mundo La economía O las proyecciones se han ido revisando hacia el alza Esta es la diferencia entre enero Y mayo Que prácticamente no cambia Pero si uno ve lo que ha pasado durante los últimos años Se han ido revisando hacia el alza Las proyecciones de crecimiento Y eso no es menor Cuando yo me tocó ser presidente del Banco Central de Chile Entre el 2012 y el 2016 Hasta hace un año y medio atrás La verdad es que no me tocó ni un año En que las proyecciones se revisaran hacia el alza Siempre se revisaban hacia la baja Después de la crisis financiera global Siempre terminaba siendo la realidad peor que las proyecciones Me acuerdo que nos criticaban mucho Pero ¿por qué revisan hacia abajo? Bueno, no es que nosotros estamos revisando hacia abajo El mundo se está revisando hacia abajo Y eso tiene una implicancia en la economía chilena Estamos viendo ahora un fenómeno Que es al revés Un fenómeno de revisión al alza De las proyecciones de crecimiento Buenas noticias Tanto para la economía mundial Como para nosotros Y esto por supuesto va acompañado De otra serie de buenas noticias en el mundo Aquí vemos Cómo ha ido cayendo la tasa de desempleo En las principales economías del mundo Aquí está la zona euro Estados Unidos, Japón En todos los países ha ido cayendo Y ha ido cayendo de forma importante La tasa de desempleo En los últimos años De hecho, hoy día En Estados Unidos La tasa de desempleo Es un 4,1% Que es la más baja De los últimos 15 años aproximadamente De principios de los 2000 En Alemania La tasa de desempleo Es la más baja Desde la reunificación Estamos hablando de casi 30 años O sea, hay una serie de países O gran parte de los países del mundo En que las tasas de desempleo Han ido bajando Y han ido bajando De forma importante Lo que también Evidentemente Está relacionado Con el mayor crecimiento Y es una buena noticia Para la economía mundial ¿Qué ha pasado en este contexto? En este contexto Desde el punto de vista monetario Lo más relevante Es que la Reserva Federal El Banco Central de Estados Unidos Ha estado subiendo La tasa de interés La economía mundial se recupera El desempleo está más bajo La capacidad productiva Está más copada Y luego Hay más presiones O potencialmente Más presiones inflacionarias Y luego Se empieza a normalizar La tasa de política monetaria Empieza a subir Tuvimos Un largo tiempo Desde el 2009 De la crisis financiera global Hasta finales del 2015 Pero largo tiempo Con tasa de interés Virtualmente cero En Estados Unidos Era entre cero y cero y cero y cico En Europa eran cero o negativas Japón negativas Yo hago clase de economía monetaria Hasta hace unos años atrás Le enseñaba a mis alumnos Que la tasa de interés nominal No podía ser negativa Porque si la tasa de interés Era negativa Significa que yo voy al banco Pongo mi plata Pongo 100 Y me devuelven 99 Para eso Pongo la plata De abajo del colchón ¿Cierto? Pero resulta que En los últimos años Han mostrado Que las tasas de interés Sí pueden ser negativas Mal que mal Poner la plata De abajo del colchón Tiene algún riesgo ¿Cierto? Que me lo roben Entonces las tasas de interés Sí han sido negativas Y eso ha sido bien notable Ha sido un cambio fundamental En la economía monetaria En el último tiempo Pero ¿Qué pasa? La economía mundial Se está recuperando Está normalizándose Está volviendo A tasas de crecimiento Más altas Los desempleos bajando Y luego las tasas de interés Subiendo Las tasas de interés Subiendo en Estados Unidos Y aquí Eventualmente Hay Un riesgo Yo les decía Que habían riesgos financieros Relativamente acotados ¿Y cuál es ese posible riesgo? Que las tasas de interés Que la inflación Por alguna razón Empiece a subir Hoy día está muy baja Pero que empiece a subir Porque la economía Está muy apretada Está creciendo mucho El desempleo es muy bajo Y eso haga que La Reserva Federal El Banco Central de Estados Unidos Tenga que subir Más rápidamente Las tasas de interés Y eso Haga que Finalmente Abruptamente Se acabe Este periodo De tasa de interés Muy baja Y de acceso muy amplio Al financiamiento externo Eso puede tener un impacto En No solamente La economía desarrollada Sino que la economía Que de alguna forma Se han beneficiado De este crédito barato Y ampliamente disponible En el mundo Como las economías Emergentes Y en particular Chile En el resto del mundo Las tasas de interés Son muy bajas Si nos damos cuenta Aquí en Inglaterra En el Reino Unido 0,5 Pero la zona de euro 0 Y en Japón De hecho Es negativa La tasa de interés De política monetaria Algo notable Insisto Algo que hace 10, 15 años atrás Ni siquiera nos imaginábamos Que podía ocurrir Bueno Ha ocurrido Las tasas de interés Son negativas Pero también Por primera vez En muchos años Se empieza a hablar De que Las tasas de interés Empezarían a subir En el mundo En Estados Unidos Ya subieron O ya están subiendo Pero que empezarían a subir Tanto en Europa Como en algún momento Quizás más lejano En Japón En Europa Ya la gente habla Que quizás De aquí a principio El próximo año Las tasas de interés Podrían empezar a subir Y en Japón En un tiempo Un poquito más largo Entonces estamos viviendo Un proceso De normalización monetaria ¿Es bueno eso o es malo? Es bueno Normalización no puede ser Una mala palabra ¿Y por qué se está Normalizando La política monetaria? Porque La economía Está creciendo Pero tiene un riesgo Yo creo que es agotado Pero tiene un cierto riesgo ¿Por qué? Porque si de repente La inflación Empieza a ser muy fuerte Las tasas de interés Podrían subir más allá De lo pensado Y eso de alguna forma Interrumpir O al menos Pausar Este crecimiento Mundial De hecho en los últimos Dos o tres días Hemos visto un fuerte aumento De las tasas de interés De largo plazo Que de alguna forma Está relacionado Con esta economía Que está muy fuerte Ahí vemos Como han subido Las tasas de interés De largo plazo En el caso de Estados Unidos Están hoy día En cerca del 3% Cifra de la cual No estaban Hace muchos años atrás ¿Cierto? Desde principios De esta década Desde principios Del 2010 2011 Habían llegado A esos niveles Y lo que ha sucedido Entonces Es que Las tasas de interés De corto plazo Han subido mucho Y las de largo plazo Han subido Pero han subido menos Lo que Decimos los economistas Se ha aplanado De la curva de rendimiento La pendiente Esta curva Que era muy pronunciada Antes Estas son las tasas De corto plazo Estas son las tasas De largo plazo Se ha ido haciendo Más plana ¿Cierto? Se ha ido aplanando Han subido las tasas cortas Las tasas largas También han subido Pero han subido menos Es un fenómenos Es un fenómeno Que ha ido ocurriendo Durante este periodo Y que de alguna forma También nos muestra El impacto Que han tenido Esta normalización De la política monetaria Y esta expectativa Que se va a ir normalizando ¿Por qué yo digo Que esto es un riesgo Que está presente Pero que es relativamente Acotado? Porque la inflación Sigue baja en el mundo La inflación Sigue en niveles Aquí tenemos Estados Unidos En niveles que están Entre 1,5 y 2% La meta de inflación En Estados Unidos Es 2% O sea, se está por abajo De la meta Y se ha estado Por abajo de la meta Por bastante tiempo Más allá de algún periodo En particular Que haya subido un poco En general Se ha estado Por bastante tiempo Por abajo de la meta Y por lo tanto No hay ninguna razón Mientras la inflación No De signos De crecer más rápido Que los bancos centrales Apuren su normalización monetaria O sea que suban Más rápidamente Las tasas de interés Ahora Si por alguna razón Y eso es lo que le decía Al principio ¿Dónde está el riesgo? De repente empezamos a ver Que la inflación Empiece a subir más fuerte No solo los bancos centrales Sino que el mercado Va a empezar a hacer Que las tasas de interés suban Y eso puede tener efectos Sobre la economía mundial Ahí tenemos las tasas De los papeles A 10 años De otros países Que en general Se han mantenido Bastante bajas Entonces ese es Un posible riesgo financiero La economía mundial Hasta ahora Vemos entonces Que está muy bien Creciendo harto Desempleo bajando No se había visto Desde la crisis financiera Nueva desde 2008 O 2009 Un crecimiento tan importante Y tan coordinado O sincronizado Del mundo Pero hay algunos riesgos Y uno de los riesgos Que decíamos ahí Es que las tasas de interés Se tengan que ajustar Más rápidamente Yo decía que es un riesgo Relativamente acotado Otro riesgo financiero Que no es menor Es el riesgo De ajuste De precios De activos ¿Qué significa eso? En este mundo De tasas de interés Muy baja Como El que no habíamos visto En la historia En la historia Desde que existen Los bancos centrales Nunca se había visto Tasa de interés Cero negativo Lo que ha sucedido Es que el precio De otros activos Ha subido Piénselo de esta forma Si La tasa de interés Que me dan los bancos Es muy baja Cero negativo Bueno, yo voy a comprar Otros activos Para buscar otras rentabilidades Y lo que ha sucedido En muchos países Que eso ha Implicado un fuerte aumento En el precio En los precios inmobiliarios O en los precios De las acciones Y aquí tenemos El índice de precios De acciones Y lo que vemos En el último tiempo Es un fuerte aumento En este índice Precio-utilidad Este es El cociente Entre el precio Y la utilidad De las acciones Este es un índice Que produce Robert Shiller Que es un premio Nobel de Economía Que toma el precio De las acciones Dividido por la utilidad Promedio de los últimos Diez años Si ustedes observan Lo que se ve acá Es que los niveles Que está hoy día No son muy distintos A los máximos niveles Que hubo Durante El periodo previo Al estallido La burbuja De las puntocom De las empresas tecnológicas Finales de los noventa E incluso Muy similar Al que hubo antes De la De la Gran depresión De los años De finales de los veinte Principios de los treinta Si tenemos Precios De activos Que son Particularmente altos ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que hay Un ajuste muy fuerte Si hay un ajuste muy fuerte Por ejemplo En el precio De las acciones Entonces Evidentemente Se tiene efecto Sobre la economía real Cae el precio De las acciones La gente Tiene menos riqueza Y eso tiene un impacto Sobre su consumo Y eventualmente También sobre la inversión Ahí tenemos otro riesgo Hasta ahora En general Este también Se ha sido un riesgo Acotado En el sentido Que ha habido ajuste En los precios De las acciones Ahí vemos eso De ahí Ha habido ajuste Esto es lo que ha pasado Con las bolsas Desde finales del año pasado Hasta la actualidad Pero esto Todo ajuste Relativamente moderado En la medida Que las bolsas Se ajusten Moderadamente Gradualmente Ese riesgo Va a También diluirse En todo caso Ya le mencionaba Riesgos Y uno de los riesgos Es Un riesgo adicional Entonces Este riesgo De precios Activos muy alto Y la posibilidad Que se ajuste Muy rápido Hemos visto también En el último tiempo Un aumento En la volatilidad De los mercados Es un índice De volatilidad En los mercados Están bien Pero están Más volátiles Como que de alguna forma Hay la sensación De que algo Podría pasar Creo que eso también Es un elemento Interesante De destacar Ahora Hasta ahora Me referió Básicamente A riesgos En el mundo Desarrollado ¿Y por qué? Porque evidentemente Lo que pasa En el mundo Desarrollado Tiene mucho impacto Sobre el mundo Emergente Sobre economías Como la economía Chilena Pero también Hay riesgos Financieros En el mundo Emergente Y voy a Concentrarme Solo en uno Aquí Por motivos de tiempo Hay otros más Y me voy a concentrar En China Ya les decía Que China Es demasiado importante Para muchos países Para Chile Es el primer socio comercial Y para muchos países Ya es el primer socio comercial Y en China Había en los últimos años Un fuerte crecimiento Del crédito Fíjense que el crédito Era hace 10 años atrás Algo así como Un 120 10% del producto Y subió Y subió A 210% Del producto En un periodo De 10 años Es un incremento Muy fuerte Del crédito Este ha sido Un crecimiento En China En los últimos 10 años Muy impulsado Por el crédito ¿Cuál es el problema De eso? El problema de eso Es que significa Que la gente Y particularmente En el caso de China Las empresas Están más endeudadas De hecho En las reuniones De la semana pasada El Fondo Monetario Internacional Se habló mucho De este tema Del endeudamiento El sector corporativo No solo en China Sino que en el mundo emergente De nuevo ¿A qué se debe esto? En un mundo De tasa de interés Muy baja Adquirir deuda Resulta conveniente ¿Cierto? Porque la deuda Es muy barata Bueno Entonces ha habido Todo este aumento En la deuda Por supuesto ¿Cuál es el riesgo? El riesgo Que de repente Las condiciones financieras Empeoren Y el costo De esta deuda Se haga más alto ¿Cuál es la buena noticia? Y de nuevo ¿Por qué el riesgo Es relativamente acotado? La buena noticia Es que por un lado China sigue creciendo Como decíamos al principio Y por otro lado En el margen Si ustedes ven acá Esto se ha estabilizado O sea El crecimiento Ahí está Dejó De acelerarse Esto Y se ha estabilizado En ese rango Que es un rango Relativamente aleado Pero al menos Se ha estabilizado Las autoridades De China Recientemente Tuvieron su congreso Y es una de las cosas Que les preocupa Y están en un proceso De primero Estabilizar eso Y después Que eventualmente Bajen Esos niveles De deuda Una buena noticia Es que China Está en todo un proceso De aumentar su consumo Y bajar su inversión Es bien notable esto Porque cuando hablamos Casi de cualquier país Chile incluido El gran desafío Siempre es aumentar La inversión La inversión Es muy baja El ahorro Es muy bajo Tenemos que aumentar La inversión Porque el consumo Está demasiado Demasiado alto Tenemos que tener Más inversión Y menos consumo Bueno China es al revés Tienen demasiada inversión Demasiado ahorro Y muy poco consumo Están en un proceso Están en un proceso De aumentar su consumo Y disminuir su inversión Y lo han logrado ¿Cierto? La inversión Está cayendo algo Y el consumo Está aumentando algo Sigue siendo cierto Que el nivel De inversión En China Es altísimo Pero también Es una buena noticia La economía china Se está transformando Es una economía Más de consumo Y también más De servicios Otro de los objetivos De los chinos Es ser una economía Más de servicios Y menos de sector primario O sector secundario Y eso se ve aquí Que el sector servicio Que el sector terciario Ha ido aumentando Su participación En el producto ¿Cierto? Pasa a ser una economía En el fondo Más desarrollada Así que tenemos Por ese lado Dos buenas noticias Respecto a la economía china O tres buenas noticias Está creciendo más Y está produciendo Ese cambio En la composición De su crecimiento Que le permitiría Crecer Por más años Aún China ya Casi 40 años Creciendo A tasas Promedio De 10% En los últimos años Ha bajado un poco Lo que es natural Pero es bien notable El punto es Cómo mantenerlo Ok Ya hablé De los riesgos financieros Déjenme terminar La parte internacional Con los riesgos Políticos ¿Por qué yo les decía Al principio Que hay riesgos financieros Que los veo Relativamente acotados Y riesgos políticos Que son más importantes Porque en el fondo ¿Qué es lo que hemos I ido viendo En el último tiempo? Hemos ido viviendo Un mundo Que ha ido cambiando El mundo después De la segunda guerra mundial Es un mundo Básicamente Basado en reglas Y las reglas Las dan los organismos Multilaterales El Banco Mundial El Fondo Monetario La Nación Unida La Organización Mundial La Organización Mundial La Organización Mundial del Comercio Bueno Entonces De uno basado en reglas A uno más discrecional De acuerdos bilaterales De acuerdos entre países Pensemos Pensemos nomás En el Brexit Que Inglaterra Se quiere salir De la Unión Europea O pensemos En Putin Que invade La península Crimea Y no pasa mucho O en Xi Jinping Que resulta Que cambia Las reglas En su país Y dice Que Pretende Eternizar en el poder ¿Cierto? Más que mal Los chinos No son una democracia Pero tenían esta regla Que cada 10 años Cambia al presidente Y Xi Jinping Simplemente cambia Todo eso Queda a cargo de todo Y dice Yo puedo seguir No sabemos hasta cuándo Permanentemente O todo el tema De inmigración En Europa Y cómo se ha tratado Y sobre todo El habitante De la Casa Blanca ¿Cierto? Mr. Trump ¿Cierto? Que simplemente Decide Saltarse De las organizaciones Internacionales Toma medidas Por su propia cuenta Y después Ve cómo se soluciona Y esto Produce un cierto riesgo Produce un riesgo De partida Que hemos visto En el último tiempo De guerra comercial ¿Cómo se solucionan Los problemas comerciales En el mundo? Bueno, básicamente La Organización Mundial De Comercio Hoy día Se amenaza Con poner Unilateralmente Restricciones al comercio Y eso produce Respuestas Y eso Otras respuestas Y así va escalando El problema Creo que este Es un orden Más precario Para el mundo emergente ¿Por qué? Porque la verdad Es que el mundo emergente Tiene menos Que decir en esto Las reglas Normalmente Digamos las cosas como son Las pone el mundo desarrollado Pero por lo menos Son reglas Que están ahí Para cumplirse Cuando todo Es básicamente Discrecional Se hace bastante Más complejo Para las economías Más pequeñas Creo que además Hay un riesgo De proteccionismo Al alza Y eso es Eso es complejo Complejo sobre todo Para economías pequeñas Y abiertas Como la economía chilena Una última palabra Sobre el tema Estados Unidos China Ustedes han visto Que las declaraciones Van y vienen Que se imponen medidas La mayor parte De las medidas Hasta ahora Son más básicamente Bravatas No son medidas Todavía concretas Pero perfectamente Hay algunas concretas Pero Como en el caso El aluminio Y el acero Pero todo esto De las tarifas De los 50 mil millones De dólares Que se habla Son cosas que por ahora No se han materializado Pero que están ahí Que se pueden materializar En cualquier momento Trump en su campaña Usa mucho El argumento Antichina Y anticomercio Con China Lo usa políticamente Y lo usa Con un cierto Dejo De Lógica O sea No pensemos Que esto es pura Puras Cosas Emocionales Digamos Hay mucho de eso Lo usa con un cierto Dejo Porque efectivamente Estados Unidos Tiene un déficit comercial Con China Bastante significativo El déficit comercial Uy Es de 375 mil millones De dólares Exporta a Estados Unidos A China 130 mil Importa 506 mil millones De dólares O sea Tiene un déficit comercial Alto Y también es cierto Que China Ha sido bastante Restrictivo En su comercio Ha puesto Restricciones A las importaciones Pone restricciones A la inversión Extranjera Y tiene un tema Con los derechos De propiedad intelectual Efectivamente Hay problemas Con China Y efectivamente Es importante Que eso se solucione De hecho El Fondo Humanitario Internacional Una organización Extraordinariamente Pro comercio Criticó a China Por todo esto Pero obviamente Trump Hablando De un cierto electorado Que ha sido Más perjudicado Con el caso China Pone estas restricciones Al comercio Inicia una especie De guerra comercial Con China Y el problema De esto es que No sabemos Dónde empieza Pero no sabemos Cómo termina Obviamente Que el problema Para el déficit De China No es poner Restricciones Al comercio Cuando Ustedes saben Que cuando un país Tiene un déficit Comercial Es porque Gasta más De lo que Su ingreso La solución Es gastar menos No es simplemente Poner restricciones Al comercio Pero ahí hay un tema Que está pendiente Que está Recién incubándose Y que de alguna forma También implica Un riesgo Para la economía Mundial Una guerra comercial Yo creo que sería Nefasto Para la economía Mundial Y sería También nefasto Para aquellos Países pequeños Y abiertos Como la economía Chilena Ok Con eso dejo La parte De la economía Internacional En síntesis Un buen escenario Mundial Alto crecimiento Como el que no sabía Hace años Crecimiento Coordinado Pero hay riesgos Riesgos financieros Yo diría relativamente Acotados Y riesgos políticos Diría que los principales Riesgos De la economía Mundial Hoy día Son políticos Vamos Al escenario Interno Que es lo que hemos visto En el escenario Interno También una recuperación Y una recuperación No menor Aquí tenemos El IMASEC Que es el indicador Mensual de actividad Económica Y vemos que en el último Tiempo Tenemos una Importante recuperación De la actividad Económica La economía Que está creciendo En torno Al 1,5% Hoy día Está creciendo Más cerca Del 4% Y Hemos visto Una recuperación Importante Aquí vemos Tanto En la línea azul El sector minero Como en el sector No minero Ambos se han ido recuperando Pero particularmente Se ha ido recuperando El sector minero ¿Y por qué se ha recuperado El sector minero? Porque tenemos Un evento muy fuerte El año pasado Que fue la huelga De la minería La escondía Que en el primer trimestre Hizo que la minería Cayerá a 15% O sea, simplemente Por base de comparación Vamos a tener Un crecimiento muy importante Hoy ya estábamos Teniendo un crecimiento Un crecimiento muy importante De la minería En la primera parte De este año Pero el resto De los sectores También se ha ido recuperando Y están creciendo A tasas Más Elevadas Y por lo tanto Eso es Una buena Noticia Es la huelga Ya escondía Y cuando vemos Y cuando vemos De nuevo Trimestre Y cuando vemos Vemos que hay Una fuerte recuperación Del PIB Y también De la actividad Minera La pregunta Que nos Hacemos ahora Es ¿Cómo sostener Ese crecimiento? Vemos que aquí Consumo Inversión Y tenemos Una recuperación Importante De la inversión La recuperación Hasta ahora Es una recuperación Que llamamos Cíclica ¿En qué sentido? En el sentido Que está muy liderada Por cosas Particulares Porque el año pasado Tuvimos una baja Base de comparación Por la huelga La escondía Porque el mundo Está recuperando Porque el precio Del cobre Ha crecido mucho ¿Nos garantiza eso? Que de aquí A dos o tres años Más Sigamos creciendo Esta tasa No todavía Necesitamos Hacer más cosas Necesitamos Aumentar la productividad Necesitamos Que este aumento De la inversión Sea permanente Para que ese crecimiento Sea sostenible Pero en todo caso Tenemos una buena noticia De corto plazo Que es este aumento Importante De la actividad económica Junto con eso Una tasa de desempleo Que en general Se ha mantenido Entre el 6 Y el 7% La tasa de desempleo Y una cosa Bastante notable En los últimos años A pesar del bajo Crecimiento De la economía Se mantuvo Relativamente Baja Ahora ¿Por qué se mantuvo Relativamente baja La tasa De desempleo? Por esto que está aquí Porque hubo un crecimiento Muy fuerte Del empleo Que llamamos Por cuenta propia Es decir El empleo creció Pero ¿Qué empleo creció? El que llamamos Por cuenta propia En grandes A grandes rasgos Uno puede pensar Que el empleo Se dividió en dos Asalariados Que es la gran mayoría Aproximadamente El 70% Y cuenta propia Que es el resto La verdad es que hay Otras categorías Pero olvidémonos de eso Los asalariados Son la gente Que trabaja En una empresa Que tiene un contrato Que tiene por lo tanto Imposiciones Que tiene seguridad social Salud, etcétera Los cuentas propias Son los independientes Ahora En los cuentas propias Puede haber de todo Puede haber un profesional Un abogado muy exitoso Que tiene su oficina Es que no tiene ningún problema Pero la verdad es que La gran mayoría De los cuentas propias Son gente Que trabaja En el sector informal Una persona Que vende Super 8 En la esquina En cuenta propia Entonces Los salarios De los cuentas propias Son más bajos Y las condiciones laborales También son más precarias Entonces había habido Un aumento muy fuerte De estos cuentas propias Que había hecho Que el desempleo No subiera Pero que la calidad Del empleo Empeorara ¿Cuál es la buena noticia De los últimos Varios meses Desde mediados del año pasado? Es que el crecimiento De las cuentas propias Ha ido cayendo Y el crecimiento De los acelariados Ha ido subiendo Es decir Ha ido mejorando La calidad del empleo Y esa es una muy buena noticia Es cierto La tasa de desempleo No ha bajado Y yo creo que por un rato No va a bajar Porque vamos a seguir viendo Este fenómeno Que van a bajar Los cuentas propias O los cuentas propias Van a pasarse De cuenta propia O de empleo Más precario Asalariado O empleo Menos precario Lo que es una buena tendencia Y todo esto Como yo les decía al principio Se ha visto en un escenario En que los términos de intercambio Los términos de intercambio Son los precios de las exportaciones Debido con los precios De las importaciones O sea Mientras más alto Mejor Pongámoslo en términos simples Como el precio del cobre Debido con el precio del petróleo El cobre El bien que exportamos El petróleo El que importamos Los términos de intercambio Han ido subiendo Han ido mejorando ¿Y por qué han ido mejorando? Bueno Porque el cobre ha subido El precio del cobre ha subido Y ha subido De forma importante Es decir Las condiciones externas Para China han mejorado Porque por una parte Ha subido el precio del cobre Y por otra parte El mundo está creciendo más Y eso es parte importante De la explicación De este aumento En la actividad económica Pero además Hemos tenido El siguiente fenómeno La confianza Ha ido subiendo Todos sabemos Que en la economía La confianza Es muy importante De hecho Keynes El famoso economista Decía que La economía Depende mucho De los espíritus animales Sobre todo La inversión Que cuando decía Espíritus animales Básicamente decía La confianza Los agentes De repente Están con mucha confianza Invierten Y de repente Baja la confianza Y desinvierten O invierten menos ¿Ok? Entonces lo que vimos En el último tiempo Lo que hemos visto Es este fuerte aumento De la confianza Tanto empresarial Que es el IMSE Como de consumidores Que es el IPEC Había bajado mucho La confianza De hecho En los últimos Dos o tres años Dice que había bajado Tanto como bajó Durante la crisis financiera Pero aquí no hubo Recesión Entonces hay Un cierto puzzle ¿Por qué bajó Tanto la confianza? Bueno, pero la confianza Subió Y ha mejorado Significativamente Y eso también Va a tener un impacto O está teniendo Un impacto Sobre la actividad económica Obviamente Que siempre aquí Esto tiene dos caras Como una moneda De dos caras Porque uno dice Bueno, está bien Que suba la confianza Pero si sube demasiado A lo mejor las expectativas Están más allá De la realidad Y eso eventualmente También va A rebotar Con todo esto ¿Qué es lo que les quiero decir? ¿Cuál es mi gran mensaje aquí? La economía Está repuntando Es una buena noticia El empleo está mejorando En términos de su calidad Pero el gran desafío De Chile Es crecer A largo plazo Mantener altas tasas De crecimiento A largo plazo Y que esto no sea Solamente Una recuperación transitoria Una recuperación cíclica La gran preocupación Es que el producto potencial O el producto De crecimiento A largo plazo Ha ido cayendo En el tiempo Lo que De alguna forma Es natural Es natural Que los países Que son más ricos Tengan un crecimiento menor Les cuesta más crecer Porque ya Han incorporado Todos los elementos De la mayor productividad Los países ricos Crecen menos Que los países pobres Y eso Produce lo que llamamos En la economía La convergencia Se acercan los ingresos Pero la caída En el último tiempo Es muy fuerte De alguna forma El gran desafío Es revertir esto Y que la economía Tenga un crecimiento Más elevado Déjeme terminar Muy brevemente Con un par de reflexiones En materia fiscal ¿Quién ha tenido Unas políticas fiscales Extraordinariamente responsables Desde el retorno A la democracia? Básicamente Si ustedes miran aquí Durante todos los periodos Está en azul aquí Ha habido Superávit fiscal Promedio Durante todas Las administraciones En el periodo de Elwin Hubo un superávit De 1,8% Lo mismo que en Frey Lago 06 Bachelet 1,3,7 Piñera 0,2 Pero aquí En el último periodo De la presidenta Bachelet Hubo un déficit fiscal ¿Ok? Déficit fiscal Que hoy día Se quiere revertir Pero que hay un déficit fiscal Y más Todavía incluso Más importante que eso Creo que se fijen En lo siguiente Este es el crecimiento Del gasto público En las distintas administraciones Y el crecimiento Del gasto público El que está con naranjo Está digamos Entre 5% Bueno y 10% En el periodo máximo Pero digamos En promedio En torno al 6% O sea el gasto público Ha crecido en promedio En torno al 6% En las últimas administraciones Desde el retorno A la democracia Quedémonos con eso Por otra parte ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo Un aumento muy importante En la deuda pública Esa es la deuda bruta Del gobierno central Chile fue un país Que se caracterizó Siempre por Deudas muy bajas Y eso de alguna forma Ha ido cambiando Un 23,8% Déjeme ser claro Por cierto El producto de deuda pública Todavía es relativamente bajo Si uno lo compara A nivel internacional Pero no tiene nada que ver Con los niveles De 10% menos Que teníamos previamente De alguna forma Eramos el ícono De la responsabilidad fiscal Hoy día Hay ciertas dudas Respecto a eso Y de hecho Nos bajaron la clasificación De riesgos Entre otras cosas Lo más importante Fue por esto ¿Cierto? Porque aumentó La deuda pública El objetivo El gran desafío Hoy día Es estabilizar esto Que esto no siga creciendo Ni siquiera que baje Ojalá que baje Pero al menos estabilizarla Y para estabilizarla Se requiere Que el gasto público Crezca menos Que el crecimiento Del producto Y el producto Se espera Que el próximo periodo Crezca en tono Al 3,5% O 4% En ese rango Eso significa Que el gasto público Debiera crecer Menos que el 3% Y acuérdense Lo que vimos previamente En promedio El gasto público Ha crecido En la última administración En torno al 5,6% Es decir El desafío es mayor Desde el retorno A la democracia No habíamos tenido Una situación fiscal Tan apretada En general El gasto público Crecía 5,6% O incluso más Y no producía Y no producía mayor daño A las cuentas Fiscales Hoy día Porque la economía Está creciendo menos Y porque la deuda Pública ha crecido Se requiere Que el gasto público Crezca bastante menos Y eso pone Una restricción importante En materia fiscal A Chile Durante los próximos años Y es importante Mencionarlo Porque de alguna forma No hemos estado Acostumbrados a ello Y eso pone también Cierta restricción A la maniobra En materia de política fiscal Así que Hago una pequeña síntesis final Estamos en una buena Situación económica La economía mundial Creciendo Sincronizadamente Como no lo había hecho En años Desde el punto de vista De Chile Los precios De nuestros productos De exportación En particular El cobre subiendo La economía repuntando La calidad de empleo Mejorando Está en una positiva situación Habiendo dicho eso Hay riesgos Riesgos internacionales Que son financieros Relativamente acotados Al menos por ahora Riesgos políticos Que son un poquito Más complejos Y desde el punto De vista interno También tenemos riesgos Yo diría que Los dos principales Es que haya Una inflación De expectativas Porque bien sabemos Que al final Uno se mide Contra sus expectativas Por mucho que a uno Le vaya muy bien Si las expectativas Eran mejores Bueno Va a tener Una decepción Y el otro Es la restricción fiscal Que se enfrenta Que es muy significativa Muchas gracias 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 Gracias